Buenos días a todos amigos que tal estáis Pues mirad yo aquí hoy con mi nieta Alba Vamos a hacer unas natillas para luego comerlas muy fresquitas que hace mucha calor Y bueno entonces mirad Tengo aquí ya 5 huevos como veis Tengo aquí ya quitadas las claras Que las tenemos aquí ya las claras Entonces aquí he echado un litro de leche Vamos a echar como veis la canela Que cueza ahí un poquitín Y como veis también ya hemos cogido la cáscara de un limón Que nos cueza aquí un poco y luego ya lo retiramos Y luego vamos a echar pues ya sabéis la canela Vamos a echar una magdalena, unas galletas Y lo voy a hacer con el de colorante Bueno pues mirad Ha cocido, lo he dejado aquí reposar unos minutos Y vamos a sacar ya la canela Y vamos a sacar ya las cáscaras de aquí de limón Ya para no se ha quedado el sabor ahí Luego fresquitas verdad amigos Pues están buenísimas la verdad Voy a coger una espumadera para sacarlas Bueno pues aquí en el resto Porque yo he echado un litro aquí de leche Y en el resto de litro hemos echado aquí Tres cucharadas de maicena Y aquí ya tenemos batidas las cinco yemas también Vale, también las tenemos aquí ya Entonces ya lo vamos a poner aquí al fuego Y vamos a ir echando los ingredientes Bueno pues ahora vamos a ir echando poco a poco Para que no se nos cuaje el huevo Las yemas de aquí de huevo Y ahora vamos a ir echando la maicena también Luego fresquitas van a estar muy buenas Vamos a echarlas todas Bueno pues ya veis una cosa bien fácil Que también están súper buenas la verdad Y luego fresquitas van a estar muy rica Bueno así, moviendo Vamos a ir añadiendo también agua en la maicena Vamos a subir el fuego Bueno pues vamos a ir añadiendo Hasta que vaya espesando un poquito Bueno pues yo he echado edocolorante En vez de azúcar he echado edocolorante Vamos a ir edocolorante Y ya va espesando Pues corto un poquito ahora Bueno amigos pues mirad Ya las tenemos aquí hechas Que nos han quedado muy 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 ricas Y muy cremosas Y aquí Alba está echando ya las galletas ¿Verdad Alba? Sí Y vamos a echar nuestra canela Como ya sabéis que tiene tantas propiedades la canela Este que es para mí La galleta que tampoco tiene azúcar Me voy a echar mucha canela Que sabéis que es muy buena para Para las diabetes y todo ¿Vale? Para bajar los niveles de azúcar en sangre Para dormir también es muy buena O sea que tiene muchas propiedades ¿Vale? Bueno pues aquí como veis Alba está echando la canela No te pases Para mí A mí me gusta mucho Pero resulta de que no ha querido echar la magdalena ¿Vale? Que te dice la magdalena Porque yo la iba a haber echado ¿Sabéis? Ahí Pero no la ha querido echar Así que nada amigos ¿Vale? Mirad Que cremosita y que rica queda Bueno nos vemos ¿Vale? Venga hasta la próxima Hasta luego a todos ¿Vale? ¿Vale?